Todo listo. Se da la partida. Con la velocidad de extreme de TV Cable. En los últimos lugares, Mahalos Hawaii, Sheikh Zayed. Y al centro de la cancha, el tordillo Alap señala el camino. A medio cuerpo, ABCs. Al tercero, Kravitz. En el cuarto lugar, Kandivir. A su lado, Bantan. Por dentro con ellos corre Sheikh Zayed. En el último lugar, Mahalos Hawaii a ocho cuerpos. Están descontando los primeros 450 metros de recorrido. Alap es el puntero, cuerpo y me ventaja. ABCs en el segundo lugar. Tercero, Kravitz a tres cuerpos. A cinco, Bantan. A seis, Sheikh Zayed. Por fuera está Kandivir en el último lugar. Mahalos Hawaii. Iniciaron a doblar la curva de los 700 metros. Sigue en la delantera, Alap. Ataca por fuera, ABCs se coloca a medio cuerpo. Tercero, Bantan. Apurando por fuera, Kandivir. Quinto, perdón, Kravitz por dentro. Enseguida, Sheikh Zayed en el último lugar. Mahalos Hawaii. Están girando la última curva. Por dentro, Alap adelante dos cuerpos. En el segundo lugar está ABCs. Abierto Kandivir en el cuarto lugar. Mahalos Hawaii. Son los últimos 200. Alap adelante tres cuerpos. Kandivir pasó al segundo lugar. Tercero, Mahalos Hawaii. Luego, ABCs. Faltan 120. Alap a dos cuerpos, Kandivir. Tercero, Mahalos Hawaii. Alap adelante dos cuerpos. Alap se mantiene. Puede ganar Alap de punta a punta. Primero, Alap. Segundo, Mahalos Hawaii. Tercero, Kandivir. Luego, Kravitz, ABCs, Bantan. En el último lugar, Sheikh Zayed. Y así llegaron.